Hola a todos Reizer aquí con un nuevo video, espero que se lo estén pasando muy muy bien y el día de hoy traigo un unboxing para todos ustedes una batería externa para todos aquellos que no estén familiarizados con el término de batería externa es pues prácticamente lo que la palabra dice es una batería recargable, como si cargaras tu celular pero con mucha más capacidad con la cual puedes cargar tu dispositivo ya sea un celular, tu reloj inteligente, tu tableta, tus bocinas inalámbricas, lo que sea lo puedes cargar donde estés con la sencillez de un cable USB un concepto bastante interesante y el día de hoy traigo una muy muy buena es una Mophie Power Station 3X dice aquí que puede cargar tu dispositivo hasta 3 veces y algo muy muy interesante de hecho dos cosas muy bastante interesantes y muy buenas que me llamaron la atención y me hicieron comprarlo es que puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo y no solo eso, sino que también soporta carga rápida es increíble, me encanta porque ya he tenido baterías externas en el pasado y siempre tenía la dificultad de que se cargara muy lento y ahora que tiene su puerta, la carga rápida para los teléfonos que la soportan, la carga rápida es bastante interesante el concepto entonces vamos a empezar a abrir esto vamos a tirar aquí abajo ok, ahí está wow ok, algo interesante o aquí, algo interesante aquí dice que carga una tableta 0.75 veces una tableta grande una tableta mediana una tarjeta... ¿eh? sí, una tableta grande la carga 0.75 veces una pequeña la carga una vez un smartphone lo logra cargar hasta 3 veces wow y bocinas inalámbricas también 3 veces bastante interesante carga prioritaria 2.4 amperes ok ok ok, aquí tenemos más información Mophie Power Station recargada output de 12 watts y otro output de 12 watts y el input para cargar la batería en sí wow wow a decir que viene bastante bastante elegante viene muy muy elegante wow esta cosa delgada es muy muy delgada está hermoso está hermoso definitivamente la batería externa más hermosa que he visto estos dos outputs para cargar dos dispositivos y el input para cargar la batería en sí aquí como podemos ver la carga prioritaria este es el dispositivo que se va a cargar con prioridad wow y tenemos aquí el indicador de la batería muy bien ¿qué más tenemos aquí? oh dice Mophie te ama ay que monstruitos Mophie me ama Mophie nos ama oh una guía de uso rápido me encantan las guías de uso rápido me encanta wow más fácil más rápido no lo creo no lo creo no creo que pueda ser nada más rápido que otro ok bueno no te puedes perder puedes crear un dispositivo o dos muy bien muy bien manual nadie lo va a leer y wow se siente bien un cable USB a micro USB muy bonito y pequeño obviamente no quieres un cable gigante cuando estás cargando con una batería externa ok nada más en la caja muy bien una muy buena experiencia de un boxe que dan wow esta cosa es increíble en serio está muy 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 ligera pero no tanto tiene un buen exacto me encanta es tiene este diseño que me encanta a mi es el típico diseño de como de la Mac como de las bocinas Rosé Sounding Mini este diseño como de metal gris se ve muy muy premium se ve de muy buena calidad y bueno que compararlo con algo como esto esto o sea definitivamente hay una diferencia esto es si diferente me quedo con esto en serio el diseño es increíble falta ver obviamente como funciona pero tengo un buen presentimiento de ella ok así que le vamos a dar una probada vamos a probarlo próximamente con el dispositivo a ver si nos sacan unos cuantos apuros probaré la carga la carga de dos dispositivos a la vez y definitivamente probaré la carga rápida estoy muy 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 emocionado por eso y si bueno eso ha sido todo por hoy si les ha gustado el video denle like suscríbanse y comenten si quieren ver el review un pequeño review obviamente no es un dispositivo que nos ofrezca muchas cosas tiene solo un objetivo pero si lo logras hacer bien exacto ok me despido nos vemos hasta la próxima espero les haya gustado paz